La Secretaría en la parte formal es la responsable todos los años de organizar el Día del Niño. Ya por todo lo que sabemos, protocolos, pandemia, no podemos hacerlo otra vez este año, lo hicimos el año pasado muy reducido a través también de Canal 4. Y la idea, hablando con Hernán, bueno, a ver cómo nos organizamos, porque en realidad no es una Secretaría la que organiza, somos todas, es el municipio. Entonces, bueno, la idea es esto, que cada Secretaría sí tenga dentro el Día del Niño, el 15. Nosotros vamos a hacer el 22, un domingo posterior, para que todos los chicos desde sus hogares puedan interactuar con nosotros. Como decía Mal, lo vamos a hacer a través de ustedes, vamos a hacerle la invitación a todos los medios para que estén participando, acompañándonos. Se va a decorar, se va a armar todo en el gimnasio municipal, donde van a ver, cada Secretaría va a tener un stand o cada club va a tener un stand donde pueden ir interactuando con los chicos e ir haciendo los sorteos de toda la campaña que vamos a comenzar ahora con el tema de los juguetes, para el Día de las Infancias. Así que, bueno, estamos en plena organización, vamos a ir llamando a los otros clubes. Y la idea es ese día hacerlo mágico, pero es distinto a todos los años, pero bueno, queremos estar presente en cada uno de los hogares. Desde la Secretaría de Desarrollo se va a trabajar en conjunto, como todos los años, con el personal de los jardines maternales. Vamos a ir buscando distintas formas para juegos y modalidades que los chicos pueden hacerlos desde su casa y que puedan participar enviando mensajitos o vamos a ver de qué forma, pero es algo distinto, pero queremos ampliarlo hacia toda la comunidad. El año pasado fue muy reducido porque, bueno, es un principio de una pandemia que no sabíamos para dónde teníamos que correr, pero ya ahora que tenemos más o menos los protocolos y todo, nos vamos a organizar de esta forma a través del gimnasio municipal, donde vamos a armar el gran escenario, donde vamos a estar todos presentes. ¿Cómo van a evitar las arutinaciones de los chicos, que no se junten mucho en un determinado sector? No, es que no van a estar los chicos en el gimnasio, va a ser ellos desde sus hogares y nosotros sí. Cada secretaría y cada club va a tener un tipo de stand que van a ser los responsables de brindarles algún espectáculo, algo como hacer cultura, turismo, todos van a armar algo y desde ahí los chicos no van a ir interactuando desde sus domicilios. Un gran desafío, ¿no? La primera vez que se hace de manera virtual una celebración como esta. Sí, sí, sí. El año pasado, ya te digo, lo hicimos, pero muy chiquito, a través de Canal 4, porque, bueno, era esto. Nos agarró a todos medios de improviso, no sabíamos cómo queríamos llegar de alguna forma. Este año ya, como vamos aprendiendo, empezamos a ampliar, empezamos y, bueno, y que participen, la verdad, que lo que decía Hernán con respecto a esto, ¿no? De los Juegos Olímpicos que empieza, entonces hay que comenzar la campaña de juntar juguetes y que, bueno, y que los clubes también, por eso fue la reunión hace un rato, para, bueno, que todos los clubes vayan recepcionando los juguetes en sus espacios físicos, ¿sí? De todos los chicos que participan en estas instituciones. Y, bueno, y después la campaña masiva, que ahora ya se está diseñando el flyer y todo lo que va a hacer para darle difusión para toda la comunidad.